Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta por mi canal. Hoy viajamos al medievo con Kingdom Come Deliverance, concretamente al año 1403 en el reino de Bohemia, lo que vendría a día de hoy la República Checa. El juego comenzó su desarrollo en el año 2012, se anunció públicamente en el 2013 y fue en el 2014 cuando abrió su campaña de Kickstarter consiguiendo más de un millón de libras de las 300.000 que se habían puesto como objetivo, con más de 35.000 bakers. Por cierto, a fecha de hacer el vídeo el juego ya ha vendido más de un millón de copias entre todas las plataformas en las que está disponible, que son PC, PlayStation 4 y Xbox One. Kingdom Come nos invita a un medievo realista, aunque tomándose ciertas libertades propias de un medio como es el del videojuego. Kingdom Come es un juego de rol clásico en primera persona que bien puede recordar en muchas de sus mecánicas a juegos como los de la saga del Death Scrolls. Eso sí, aquí no hay lugar para magias ni fantasías de ningún tipo. El juego nos sitúa históricamente en el reino de Bohemia, tras la muerte de Carlos IV, y la ineptitud de su sucesor, Wenceslao, origina un conflicto con su hermano Segismundo para hacerse con el trono. Aprovechándose de esta ambientación basada en hechos reales, el juego nos propone una historia de ficción encarnando a Henry, el hijo de un herrero cuyo pueblo acaba siendo arrasado a cenizas al inicio del juego, fruto del conflicto entre los dos hermanos reales. Kingdom Come es la historia de venganza de Henry buscando a los asesinos de sus padres y de su novia, pero también será una historia de crecimiento, de ser un don nadie escalaremos poco a poco en la jerarquía medieval y nos ganaremos el reconocimiento del pueblo y también de los nobles. Antes que nada, decir que Kingdom Come no es un juego para todos los gustos, como lo podría ser Skyrim o The Witcher. Aquí tenemos un juego que se hace un poco tedioso en muchas de sus mecánicas, lento y a veces un poco frustrante, pero eso también es gran parte de lo que hace interesante a este juego. En Kingdom Come todo está regido por un sistema de progreso, desde las estadísticas básicas del personaje, como son la vitalidad, fuerza, agilidad o diálogo, pasando por la experiencia con las distintas armas de batalla y hasta habilidades más específicas como la quitación, la alquimia, el sigilo, la apertura de cerraduras o el robo. Al principio del juego nuestro personaje es un auténtico inútil en todos los ámbitos. Por ejemplo, a mí me gusta siempre hacer un personaje basado en el sigilo y en el robo y la mecánica de abrir cerraduras me parecía horrible de usar y bastante complicada incluso para las cerraduras más fáciles. Solo bastó un poco de práctica y varias ganzúas destrozadas para comenzar a sacarle partido a dicha habilidad. En Kingdom Come la práctica hace al maestro y seremos nosotros los que podemos crear el estilo de personaje que más nos guste. En mi caso, por ejemplo, un asesino ladrón, pero muy patán en cuanto a la reparación de armas o la alquimia. Eso sí, alerta navegantes, no descuides el arte de la guerra, no en vano estamos en el medievo y en varios momentos nos piderán buenas habilidades con el uso de la espada o si no estaremos bastante jodidos. Subiendo de nivel en cada una de las distintas destrezas podremos ganar puntos para desbloquear ciertas mejoras añadidas que nos permitirán ir configurando aún más el personaje a nuestro gusto. Muy interesante también como muchas habilidades otorgarán efectos positivos pero al mismo tiempo también negativos con lo cual hay que ser bastante conscientes de las ventajas e inconvenientes a la hora de aprender dichas habilidades. Y en cuanto al combate, pues la propuesta de Kingdom Come es bastante interesante, más en su faceta de cuerpo a cuerpo que en la de arquería. Como decía, mi personaje ha evolucionado más por la parte del sigilo pero también lo he instruido ligeramente en el arte de la espada. Equipados con nuestro filo y un escudo estaremos más o menos listos para empezar los combates cuerpo a cuerpo y digo más o menos porque requerirá bastante tiempo y muertes para dominar la técnica de la espada. Podremos dar tajos en ocho direcciones distintas intentando buscar las aberturas que nos va dejando el rival o lanzar las tocadas más rápidas pero al mismo tiempo más débiles. Al mismo tiempo habrá que esquivar sus ataques o bloquearlos con el escudo. Sobre esta base que ya de por sí es difícil de perfeccionar podremos ir aprendiendo distintos combos y estrategias en función de los enemigos. Durante el combate podremos ser heridos en distintas partes del cuerpo lo que reducirá nuestras capacidades en la batalla. Eventualmente también podremos sufrir hemorragias que resultarán en nuestra muerte si no las controlamos a tiempo. Kingdom Come ofrece un sistema de combate tremendo si lo enfocamos de la manera correcta. Siendo pacientes y atacando solo cuando se nos da la oportunidad. Si vamos a lo loco lo más probable es que acabaremos en la tumba directamente. Imaginaros si ya de por sí es complicado el combate uno contra uno lo que puede ser entrar en un campamento con bandidos y tener tres o cuatro de ellos atacándote a la vez. Una auténtica odisea. De ahí la ventaja de un personaje sigiloso capaz de asesinar por la espalda a los enemigos antes de que te detecten. Pero no todo va a ser guerra y muerte en Kingdom Come. En gran parte de su recorrido los diálogos tendrán un papel fundamental. Tanto más que el arte de la espada. Al igual que muchos juegos de rol podremos tomar decisiones que afectarán a la resolución de las misiones y a nuestras relaciones con los distintos personajes. Cuanto más hablemos nuestra dialéctica mejorará y en ciertos momentos nos dará la oportunidad para convencer a otro personaje a través de tres pilares de diálogo distintos. La razón, la emoción y la fuerza. Solo tendremos éxito si nuestra capacidad de diálogo es mayor que la de la otra persona. Aunque también podremos convencerle tirando de una buena cantidad de monedas. Lo interesante de Kingdom Come es que habrá otros factores externos que condicionarán los diálogos. Como puede ser el carisma, fruto de nuestras acciones buenas o malas en una población. La calidad de nuestras ropas, nuestra higiene, la presencia de manchas de sangre o nuestro nivel de embriaguez. Y por supuesto, el estatus social de los personajes. Convencer a un noble será mucho más complicado que al borracho de una taberna. Pequeños detalles pero que marcarán la diferencia en ciertas conversaciones. Mi consejo es que un personaje hábil con la lengua abre muchísimas puertas en este juego. Kingdom Come es un juego que invita a gastar todas las líneas de diálogo posibles con los personajes. A veces escondido en un árbol de diálogo nos encontraremos el inicio de una misión secundaria. O más detalles que nos ayudarán en la resolución de ciertas misiones. Incluso a veces la resolución de estas conversaciones estará condicionada a una victoria en una partida de dados. No es tan complejo ni divertido como el bueno en The Witcher 3. Pero los dados también serán una forma interesante de conseguir dinero. Como ya habéis podido comprobar, Kingdom Come es un juego de mundo abierto. El mapa comenzará estando totalmente oculto y a medida que viajemos iremos ganando visibilidad sobre el mapa. La inmensa mayoría del terreno visitable estará formado por montañas, bosques o planicies. Realmente los pocos pueblos visitables estarán bastante dispersos por el mapa. Así que prepararos para viajar mucho. El caballo va a ser indispensable. Durante nuestros viajes encontraremos comerciantes, bandidos o soldados errantes que darán un poco de variedad a nuestras rutas entre pueblo y pueblo. El juego dispone de un sistema de viaje rápido pero que no será un teletransporte directo al uso. Sino que veremos el avatar de nuestro personaje viajando por el mapa hasta llegar a nuestro destino pasando las horas e incluso con la posibilidad de ser asaltados por bandidos en mitad del recorrido. El paso del tiempo es un factor importante a tener en cuenta ya que nuestro personaje tendrá que comer y dormir regularmente para no morirse de hambre o de cansancio o incluso dormirse en mitad de una batalla. En cada pueblo encontraremos las típicas tiendas donde comprar y vender objetos y muy interesante el sistema de regateo de los precios para conseguir mejores ofertas. Una de las paradas obligatorias van a ser las tabernas ya que nos permitirán guardar nuestra partida y descansar cada cierto tiempo pero que también serán el punto de inicio para descubrir misiones secundarias o actividades alternativas dentro de cada pueblo. Otra parada también interesante van a ser las casas de baños lugares donde podremos asearnos, curar nuestras heridas o pasar la noche acompañados con alguna de las chicas del pueblo para recuperar el nivel de fatiga y saciedad. Videogame Logic El juego está estructurado en una misión principal que es bastante lineal y a medida que visitemos poblados y conocemos gente pues podremos ir realizando misiones secundarias o actividades menores. Estas últimas nos obligarán a conocer las distintas mecánicas del juego que de otra forma igual no íbamos a experimentar como son el robo, la alquimia, la lectura, la caza, los combates a puños o la equitación. Os recomiendo encarecidamente que si jugáis no dejéis de lado estas misiones secundarias hay algunas francamente muy divertidas y pese a que las recompensas no suelen ser muy atractivas algunos de los mejores momentos de este juego tienen lugar en estas misiones secundarias y además conoceremos personajes bastante peculiares. Por ejemplo, hay una misión de una calara de brujas que es magnífica. Las risas fueron súper épicas. Las misiones principales son en general bastante largas y nos harán viajar fácilmente de un extremo a otro del mapa pasando por diversos pueblos. Es muy de agradecer la variedad de situaciones diferentes que ofrece la misión principal y la capacidad de resolverlas de muy diversas formas. Al gusto del jugador. Realmente muy pocas veces se me ha hecho repetitivo el juego. Desde infiltrarse en un campamento enemigo, hacer un asedio junto a otros soldados, con menudas bajadas de framerate, todo se ha dicho, irse de juerra con el cura del pueblo y soltar el sermón al día siguiente bajo los efectos de la resaca, o una misión tremendísima que recordará a la abadía del crimen. Actualmente vivo unas 60 horas de juego y aún me faltan 10 de las 30 misiones que forman la historia principal, así que calculo que completarlo entero van a ser unas 80-90 horas. Kingdom Come cuenta con un sistema de guardado que no va a gustar a todos. Habrá checkpoints en mitad de misiones largas, pero el juego solo va a permitir guardar el juego en ciertos momentos, como dormir en nuestra cama o en una taberna, o también consumiendo una vida bastante cara de conseguir y que además nos dejará con una leve borrachera. Esta decisión a nivel de diseño está hecha para enfatizar la toma de decisiones, que no sea fácil guardar y cargar hasta que las cosas salgan bien. Si la cagas o apechugas tu decisión, o cargas una partida de hace 30 minutos. Como veis por el momento todos han sido elogios para Kingdom Come, pero desgraciadamente hay que pasar a la cara amarga de este juego. A día de hoy le falta un cariño tremendo en su faceta de calidad y testeo. Hay muchísimos bugs, misiones principales que están bastante rotas y reza que tengas una partida guardada antes de que el juego se te rompiera. Yo me quedé sin caballo durante gran parte del juego hasta que tuve dinero suficiente para comprarme otro, porque mi caballo desapareció sin más. Objetos de misión que desaparecen, personajes de misión que no aparecen donde tocan, enemigos que se quedan quietos en batalla mientras les atacas. Kingdom Come es un diamante que le falta ser pulido y sus bugs frustran muchísimo. Se pueden perdonar ciertos bugs o crashes eventualmente, pero aquellos que sistemáticamente te destruyen el progreso de la misión principal deberían de ser arreglados antes de salir el juego a la venta. Y visualmente ya lo veis, el juego bastante bien en cuanto a entornos y poblados, probablemente de los mejores sistemas de bosques y vegetación que he visto en mucho tiempo. La verdad es que en ese sentido, chapó. Pero cuidado con el rendimiento, con un buen PC, en ciertos momentos, sobre todo en pueblos y batallas con bastantes personajes, los frames se me caían bastante a saco. No me quiero imaginar cómo puede ser esto en consolas. Y por otro lado, las animaciones en general podrían haberse trabajado un poquito más. Se me antojan sin plonas. Y concluyendo, que creo que me he alargado un poco. ¿Recomendaría a Kingdom Come? Sí, pero con pinzas. Tenéis que ser conscientes de la presencia de bugs que os vais a encontrar en muchas de las misiones. Kingdom Come es un juego que frustra muchísimo cuando te comes un bug que te hace cargar una partida de hace 40 minutos atrás. Pero cuando el juego se porta, es un excelente juego de rol y brilla muchísimo. Tiene misiones divertidísimas y una profundidad de sus mecánicas y diálogos muy interesante. Es un diamante en bruto que tienen que pulir un poquito más. Pero de aquí a unos meses, si se comprometen a arreglar los problemas que tiene, va a ser un auténtico señor juego. A día de hoy, se queda en las puertas. Y hasta aquí mi opinión de Kingdom Come. Muchas gracias como siempre por pasarte por mi canal, dale un like y suscríbete si te ha gustado y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!